Transmitiendo desde el estudio Ultra HD, en el SAE Institute, José Vasconcelo 184, Colonia Condesa, Código Postal 06140, México, Distrito Federal, trabajando con pasión, generando valor a México. Ultranoticias, con Javier Solórzano, periodismo que genera valor a México. Ultranoticias, con Javier Solórzano, periodismo que genera valor a México. Pero, ¿cómo se vio en diputados? Tuvimos a Fernando López, diputado del PRI, a Juan Bonotorio, diputado del Partido de Acción Nacional. Mañana vamos a tener a Luisa María Alcalde, ella es de la izquierda, y entonces vamos a cerrar ahí. Y ya le vamos a empezar a entrar al Senado. También tuvimos a un buen amigo, el Chacho López, quien es especialista en Fórmula 1, que eso es algo padrísimo. A ver, ¿usted cree que hay una nueva generación de pilotos o qué anda pasando con los pilotos mexicanos? Bueno, de eso se trata y de eso es lo que vamos a tener. Además, al inicio ya hablamos una parte de la reforma laboral, hablamos también de Venezuela, de Enrique Capriles, quien es el candidato de la oposición, que avanza y avanza. Pero bueno, hay que esperar las elecciones que son el próximo domingo. Bueno, aquí andamos. Muchas gracias que nos acompaña, muchos saludos a todos los que nos hacen el favor de recibirnos en la noche, entre las 20.30 y las 21 horas en la hora del centro con nuestro resumen. Bueno, el operador de Nacho Coronel en Nayarit estaba en la lista de los más buscados del FBI y que cae. Vámonos con Sara Molina. Hola, muy buenas tardes. Este domingo fue aprendido Francisco Javier Cantabrana Parra, socio y operador del fallecido narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, junto con 10 personas más asociadas a la organización delictuosa y de quienes no se proporcionaron más datos. La captura de Cantabrana Parra se dio luego de que el FBI solicitara la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit. El arresto se concretó a las 0030 horas en la colonia Mololoa, en Tepic, Nayarit. El hoy detenido se encontraba en una lista de los más buscados por el FBI y contaba con las órdenes de extradición de Estados Unidos por asociación delictuosa y distribución de drogas. Al momento de su arresto, Javier se identificó inicialmente como Raúl Bernardo Castillo Castro, pero al corroborar datos se confirmó que era Cantabrana Parra, quien en diversas ocasiones había evadido varios operativos de las autoridades de la Unión Americana, Javier. Muchas gracias, gracias Sara. Gracias, buenas tardes. A ti Javier, hasta luego. Un reportaje televisivo puso al descubierto que las armas que... bueno, no, perdónenme, aquí sí vamos a decir. Una información de la Secretaría de la Defensa Nacional, dada a conocer a través de un reportaje en Univisión, asegura, bueno, no asegura, más bien confirma lo que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene como reporte. Fíjense nada más, amigos de Ciudad Juárez, por si no lo sabían, permítanme contárselos. Esta información ha puesto al descubierto que las armas que cruzaron la frontera hacia México como parte de la Operación Rápido y Furioso, que ya hemos dicho 20 veces que ni fue tan rápida ni fue tan furiosa, pararon en manos de los cárteles de la droga. Ya lo sabíamos que eso había pasado, pero lo que no sabíamos es que estuvieron presentes en varias de las masacres y enfrentamientos en contra de las fuerzas de seguridad mexicanas. Pero además demuestra que tres armas usadas en la matanza de 16 jóvenes en una fiesta en Villa Salbarcar, Ciudad Juárez, en enero de 2010, fueron ingresadas por la frontera de Estados Unidos hacia nuestro país. La investigación localizó por lo menos 57 armas que escaparon del control de los agentes de ese organismo y fueron usadas en crímenes de diferente índole en varios estados de México. ¡Terrible! ¿Recuerda usted esta dolorosísima, brutal masacre de Salbarcar? Pues bueno, simple y sencillamente le digo, tres armas utilizadas en esa matanza de jóvenes inocentes fueron traídas en la Operación Incontrolada de la Operación Rápido y Furioso. Señor Obama, ¿dónde anda usted? ¿No? Señor Procurador de los Estados Unidos, ¿dónde anda usted? ¿No? Que están diciendo yo no estaba enterado. Vean lo que ha causado, ¿no? Imagínese esto al revés, ¿eh? ¡Uh! Bueno, de otra naturaleza, pero imagínese lo al revés. ¿Sería ahorita? Bueno, estaríamos cerca de la invasión, Dios santo, ¿no? Bueno, vámonos hasta Morelos. Ayer hizo su fiesta, hoy es la ceremonia oficial. Es gobernador del estado de Morelos oficialmente. Un personaje que creo, creo que ha llegado en un momento idóneo y exacto para ser gobernador. Tiene ya la carrera contra el tiempo. Vámonos contigo, Benjamín Marchand. ¿Cómo van las cosas allá en Morelos? Así es, Javier. Pues el PRDista Graco Ramírez Garrido Abreu rindió protesta como gobernador constitucional de Morelos ante la legislatura local que se trasladó a la plaza pública del Zócalo de Cuernavaca. Ahí, Graco Ramírez expresó que es tiempo de construir acuerdos para alcanzar el bien común de México en coordinación con el presidente electo Enrique Peña Nieto. Asimismo, en presencia del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, señaló que la característica de su gobierno será el diálogo y la prioridad en el combate a la inseguridad pública mediante el diseño de un programa para rescatar a 40.000 jóvenes que se encuentran en las calles. En este gobierno estatal destacó, ni omisión ni complicidad, preferimos jóvenes becarios y no jóvenes becarios al tiempo que aprovechó con la presencia del representante del presidente Felipe Calderón, Jordi Herrera, para pedirle el rescate de 200 millones de pesos presupuestados pero sin ejercicio en Morelos. Además, solicitó un apoyo extraordinario para combatir el rezago y la crisis de seguridad pública por la que atraviesa, dijo Morelos. En la toma de protesta, Javier Auditorio, estuvieron presentes el gobernador de Oaxaca, Gavino Cue, de Sinaloa, Mario López, del Estado de México, Eduviel Ávila, así como el jefe de gobierno del Distrito Federal, actual y electo, Marcelo Ebrard, como se menciona anteriormente, y Miguel Mancera, respectivamente. Otros invitados son Cuauhtémoc Cárdenas, Manlio Fabio Beltrones, el diputado federal del PAN, José González Morcín, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, así como el líder PRDista, Jesús Ortega, además del rector de la UNAM, José Narro Robles. Este evento se realizó a las 10 de la mañana aproximadamente de este lunes en el centro de Cuernavaca, en medio de un fuerte dispositivo, y se cerró la circulación. En estos momentos sigue cerrada y será hasta las 4 de la tarde cuando se abran las vías de comunicación del Centro Histórico de Cuernavaca, debido a que la celebración, debido a la toma de protesta, aún continúa. Este es el reporte. Oye, este, que si alguien se llevó un gran elogio, te digo y te pregunto, Benjamín, fue Jesús Ortega, de su gran amigo de siempre, Graco Ramírez, ¿verdad? Así es, recordemos que durante la campaña Jesús Ortega estuvo muy ligado, muy pegado a Graco Ramírez Garrido Abreu, y bueno, pues era obvio que mencionara algunas palabras para este personaje del PRD, como se le conoce también el líder de los chuchos. ¿Cómo estuvo la comida de ayer, mi querido Benjamín? ¿No te invitaron? Pues sí, hubo una invitación abierta por parte del entonces gobernador electo Graco Ramírez Garrido Abreu, y bueno, invitó también a diversos personajes, esto también en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, y hoy también, pues la fiesta continúa, ya que desde las seis de la mañana que fue cerrado el Centro Histórico, y que será abierto hasta las cuatro de la tarde, pues se llevarán a cabo diversos eventos, entre ellos también una comida en el pleno Centro Histórico. Y ahí irán otra vez los que fueron ayer, y ya se debe de acabar la fiesta, y ahora ponernos a trabajar, supongo, Benjamín, ¿no? Pues así es, señala Graco Ramírez, que el tiempo apremia, y cada día será un día de acción, esto de manera literal, señala que será un trabajo arduo el que le espera, y por ello, pues pondrá manos a la obra a partir de ya. Dale, Benjamín, este, bueno, gracias Benjamín, buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.